¿Qué es el día mundial de la actividad física? La invitación la hago especialmente para que se vinculen también con la oferta institucional que tenemos desde la administración municipal de forma gratuita en los diferentes puntos de atención de escuelas populares del deporte, actividad física, aeróbicos, barriales, chicos y chicas saludables, ciclovías para que hagan algo de actividad física durante ese día. En esta cuarta versión volvemos y hacemos una serie de enlaces con gimnasios, colegios, universidades que nos permiten hacer un monitoreo constante hora a hora de las actividades realizadas y contabilizar los usuarios. El desafío es Medellín es la ciudad que más moviliza personas frente a Brasilia, Tegucigalpa, Cali, Bogotá. Entonces la invitación es sigamos siendo la ciudad que más moviliza personas ese día. Gracias. 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 Gracias.